La siguiente película también es de estas que se ha estrenado ahora, en octubre, y también se ha estrenado en plataforma, si no me equivoco, en Netflix, eso es, que es esta película, lo que hay dentro, su título original, It's What's Inside. Bien, otra película muy diferente, lo bueno que tiene de estas películas que he visto ahora es que cada una, al final, por azar, han sido un poco como diferentes, ¿no? Lo que hay dentro. Desde el minuto uno te propone un rollo esta película muy específico. Te propone que vamos a hablar de juventud, de una juventud actual, con clichés actuales, es decir, siglo XXI, década de los XX, sin duda. Con todas las mierdas y movidas del postureo, de las redes sociales, del qué dirán, de todo eso, ¿vale? Todo eso. Y además lo vamos a hacer de una manera extravagante, lo vamos a hacer de una manera con ritmo de TikTok, lo vamos a hacer de una manera de montaje de short de YouTube o reel de Instagram. Una dirección casi tan artificial y tan sobrecargada como la propia sociedad que pretende retratar. Si entráis en ese código, durante los 15 primeros minutos, si entráis, os va a ganar. Y a mí me ganó. A mí me ganó. Bueno, digamos que la sinopsis de esta película, muy someramente, porque tampoco me quiero enrollar mucho en cuanto a lo que es, para no daros ninguna pista, ya sabéis que sin spoiler, es que un grupo de amigos se reúne, vaya que original, no, no es original, se reúne después de cierto tiempo en una fiesta preboda, de estos que se celebran ahora antes de casarse. Y cuando es un grupo de, pues no son adolescentes, digamos que son jóvenes, jóvenes, jóvenes de 20 y pocos, 20 y muchos, 30 y pocos, así, ¿no? Y entonces se juntan y cuando cada uno desde un padre y una madre, cada uno es un cliché diferente de personaje y tal, y de repente llega a la reunión otro de los amigos que hacían tiempo que no veían y con el cual la cosa no había acabado especialmente bien. Y ese amigo trae una maleta. Y dentro de esa maleta hay algo misterioso. Y a partir de ese algo misterioso de la maleta, se va componiendo la película. Mejor que no sepáis nada más. Porque es muy loco. Entonces prefiero que no sepáis nada más. Vale. Dicho esto, como he dicho con la primera película, la de La Casa de los Susurros, esta película no, es terror. Por favor, yo sé que hay que venderla en terror porque además si está en octubre hay que venderla como terror. Pero no, es terror. ¿Tiene elementos de terror? Sí. ¿Tiene cositas del género de terror? Sí. Por ejemplo, del género de terror coge el elenco de personajes, el crechendo en la tensión y alguna escenita así un pelín escabrosa. Pero ya está. Ya está. Estamos ante una especie de comedia, thriller gamberro, mejor dicho, yo diría. Es como un thriller así gamberro, visto desde un punto de vista no del drama, sino de la comedia, con toque serie B y de ciencia ficción. Es decir, muy loco. O sea, es que es muy loco. Es muy loco. Pero repito, si entráis, os lo vais a pasar muy bien. Si os gusta el slasher, además, y queréis un slasher, o sea, y queréis algo que se parezca a un slasher, sin ser slasher, no lo es. Pero si queréis algo que se parezca al slasher por el tipo de planteamientos, personajes, dinámicas, escenas, esto también os va a gustar. La película es una absoluta montaña rusa cargada de giros muy bien metidos, por cierto, de retos al espectador para que encienda la neurona si pretende seguirle el juego. Es decir, esta película tienes que pensar. Esta película, según va dando giros, la parte de la ciencia ficción de la película te hace tener que pensar y decir, vale, entonces, ahora me está queriendo contar esto porque esto encaja con esto. Es decir, no es una película meramente contemplativa, porque si la veis como algo meramente contemplativo, no la vais a disfrutar. También os digo, ¿tiene sentido este juego? Este juego, digo, de gato y ratón y de cosas que, pues yo no lo sé, porque realmente es tan loco que no sé realmente si tiene sentido o no. Si yo no he intentado seguir, pero ha llegado un momento en que he dicho, ok, síguelo, pero no te plantees nada más. Simplemente sigue lo que te están contando y me lo pasa muy bien. Me he divertido un montón. Me he divertido mucho y me ha gustado mucho precisamente porque me he divertido. Las interpretaciones encajan. Encajan con el cliché al que ponen cuerpo y conciencia. Ya me entendréis cuando lo veáis. Así que me ha gustado mucho porque además se juega. Los actores tienen a veces una dificultad añadida por el tipo de trama en la que estamos. Y no quiero decir nada más. Es decir, ya por lo menos esto me lo creo más que a la muchacha de Long Legs que me parece más plana que la tabla de planchar. Visualmente es muy potente. Es una propuesta muy potente. Es una propuesta mareante. Es una propuesta sobre estimulante, espídica. Es una propuesta casi un poco como si estuviese aquí una especie de viaje LSD psicodélico en forma, que no en contenido. El contenido no es tan psicodélico. Pero la forma es un poquito más psicodélico. Sin llegar a ser mucho, mucho, mucho. Pero es un poquito psicodélico. Con un montaje atropelladísimo. Atropelladísimo. De hecho hay cosas de montaje que dices, uff, no tiene sentido. Pero es que toda la película va así. Es que toda la película es atropellada. Toda la película funciona si esto es muy, 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 muy atropellado. Me vais a entender cuando la veáis. Si es que le dais la oportunidad. Sonoramente un diseño de sonido muy convincente. Una banda sonora muy acertada. Que combina elementos actuales con Beethoven. Y si metes Beethoven, Beethoven hasta arriba de Tripis, está bien. O sea, pa'lante. No hay problema. Beethoven es bien siempre. Y luego tiene una personalidad en lo visual. Que aunque todavía yo siga buscándole un patrón. Al menos sigo buscándoselo. Y ha pasado ya 15 días desde que la vi. Es decir, aunque todavía no entiendo cuál es lo que me quiere contar visualmente. Aunque todavía no sé si realmente este plano me quería decir al ponérmelo así. Me quería contar esta cosa tal. Pero por lo menos me lo sigo planteando. No es una de esas películas que no entiendes y dices. Es que me da exactamente igual. No, no. Yo sigo pensando. Esto me lo habrá dicho así tal. O sea, estuve durante un par de días dándole vueltas a la película. Y eso hace que para mí merezca la pena. ¿Es un peliculón? No. ¿Es una película de terror? No. No. No vayáis a verla como algo de terror. Porque si no, os va a romper los esquemas. Os va a decepcionar y vais a decir. Pues vaya mierda. Pero eso ya repito. Como digo siempre. Eso no es problema de la película. Es problema tuyo o problema de quien te lo ha vendido así. Pero no de la película. Y en este caso creo que la película deja muy, 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 muy claro. En los primeros 10 minutos. ¿Cuál va a ser su rollo? Si os gusta ese rollo, pa'lante. Si no os gustan los 10 primeros minutos. Bueno. No os digo que la quitéis. Pero que sepáis que es un crescendo. Así que. Cosa vuestra. Lo que hay dentro. Netflix. 2024. ¿Mola?